Hola y bienvenidos a un nuevo video. El cambio climático tiene un impacto innegable en nuestro mundo con consecuencias dramáticas para los ecosistemas. Los ríos, lagos e incluso océanos se están secando, cambiando y asumiendo nuevas formas. Las áreas que alguna vez fueron ricas en agua ahora están secas, alterando el paisaje tal como lo conocemos. Hoy te presentamos 20 descubrimientos que se han encontrado en agua seca. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 20 En 2020 las condiciones de sequía en Texas descubrieron huellas de dinosaurios que normalmente están ocultas por el río Paloxi. Las huellas de dinosaurios fueron visibles por última vez en el año 2000, pero la grave sequía hizo que el río se secara y revelara las huellas una vez más. Se estima que tienen alrededor de 113 millones de años y fueron hechas principalmente por el carnívoro Acrocantosaurus que vivió durante el periodo Cretácico Inferior. La sequía reveló alrededor de 140 huellas de un solo dinosaurio individual, de las cuales 60 eran visibles cuando el agua del río retrocedió. Otras huellas fueron dejadas por el Sauroposeidon, un dinosaurio que podía alcanzar hasta 18 metros de altura y pesar hasta 40 toneladas. Preservadas en piedra caliza, las huellas de dinosaurios están algo protegidas, pero la interperie y la erosión finalmente las destruirán. No solo son impresionantes por ser geniales, sino también porque pueden ofrecer información valiosa sobre la vida cotidiana de los dinosaurios. Número 19 Alguna vez en un próspero complejo del siglo XX, este lugar estaba sumergido bajo el agua, pero ha visto un cambio el día de hoy. El pueblo sumergido de Villa Epecúen estaba ubicado a orillas del lago Epecúen. Fue un lugar de vacaciones popular durante muchas décadas debido a las propiedades curativas del agua altamente salada. El complejo fue particularmente favorecido por los ricos y las celebridades y se establecieron establecimientos de alta gama para atender a los clientes de élite. Sin embargo, en 1985 la presa se rompió, inundando todo el complejo y enterrándolo bajo 10 metros de agua. El pueblo permaneció bajo el agua durante casi 25 años hasta que el clima húmedo comenzó a revertirse en 2009, causando que el pueblo resurgiera. Hoy en día el pueblo está completamente devastado y se considera un pueblo fantasma abandonado con edificios en ruina, vehículos oxidados y árboles esqueléticos que sobresalen a través de las aguas poco profundas. A pesar de esto, el pueblo se ha convertido en un destino popular para turistas de todo el mundo que vienen a admirar el sitio y a tomar fotografías. Número 18 El Bosque Petrificado de Bort es un bosque de 4.500 años de antigüedad situado en la ciudad costera galesa de Bort. A lo largo de los siglos el área gradualmente se cubrió de arena y agua y no fue hasta 2014 que resurgió después de que una tormenta masiva eliminara grandes cantidades de arena de la playa. Los restos de especies de árboles como el roble, el fresno y el abedul fueron expuestos y la datación por radiocarbono los ha fechado alrededor del año 1500 a.C. Las características pobres de oxígeno de la zona han ayudado a preservar los restos. El bosque está asociado con el mito perdurable de una civilización sumergida conocida como Cantre-Waelot, una especie de atlántida galesa. Los partidarios de la ciudad perdida creen que el bosque enterrado podría haber sido parte de la tierra mítica. Los partidarios de la ciudad perdida creen que el bosque enterrado podría haber sido parte de la mítica tierra. Según las leyendas locales, un portero llamado Seite Ning estaba borracho y no pudo cerrar las compuertas. Como resultado la tierra se inundó y muchas personas se ahogaron excepto algunas que lograron escapar a un terreno más alto. Número 17 El pueblo llamado Aceredo en España fue sumergido en 1992 para crear el embalse del Alto Lindoso. Pero ahora que el embalse está lleno solo en un 15%, las ruinas del pueblo se han vuelto visibles nuevamente. Los visitantes del sitio han descubierto edificios parcialmente derrumbados, escombros e incluso un viejo automóvil oxidado. La reaparición del pueblo ha atraído un gran número de turistas, algunos de los cuales recuerdan el pueblo de antes de las inundaciones. Aceredo se encuentra en la región noroeste de Galicia en España, cerca de la frontera hispano-portuguesa. Cuando se construyó el embalse en la década de 1990, se sumergió. Debido a la persistente sequía, el embalse detrás de la presa casi se vació, revelando las ruinas de la aldea que había estado bajo el agua durante casi 30 años. La atmósfera misteriosa del pueblo también ha encendido la imaginación de muchos que se sienten atraídos por las historias de lugares abandonados y civilizaciones perdidas. Número 16 El río Éufrates es un río importante en Asia occidental, con una rica historia que ha apoyado la vida de civilizaciones antiguas. Durante una sequía, cuando el río se secó, se encontraron tesoros literales y posiblemente descubrimientos bíblicos. Entre ellos se encuentra un castillo completamente perdido y un túnel misterioso. El castillo de Hashtag es increíblemente intrigante y se siente como una búsqueda, ya que está tallado en la montaña a lo largo del río Éufrates. Cuando comenzaron a construir una presa allí, estaba completamente sumergido y hoy en día solo se puede llegar en barco. Para el público y los historiadores, varias salas conectadas por largos pasillos son accesibles. Una caída significativa en el nivel del agua del río Éufrates reveló un túnel subterráneo con una construcción bien conservada y escaleras intactas. Sin embargo, la pregunta es ¿quién lo construyó? Una civilización antigua sería la respuesta inicial, pero algunos creen que este túnel se menciona realmente en la Biblia y conduciría a donde los ángeles están encarcelados. ¿Qué teoría preferirías que fuera cierta? Hazmelo saber en los comentarios. Número 15 ¿Has oído hablar del Stonehenge en Inglaterra? ¿Pero qué pasa con esta variante submarina ubicada en España? Décadas de sequía plagaron la tierra revelando algo misterioso en un momento dado en el lugar. Un círculo de piedra prehistórico conocido como el Dolmen de Guadalperal emergió de las aguas del embalse de Valdecanas en la provincia española de Cáceres. El círculo está compuesto por docenas de piedras megalíticas y se estima que data del año 5000 a.C. El sitio fue descubierto por el arqueólogo alemán Hugo Obermeiner en 1926, pero fue sumergido en 1963 como parte de un proyecto de desarrollo nacional durante el gobierno de Francisco Franco. Desde entonces, el dolmen se ha vuelto completamente visible solo cuatro veces, la última en 2019. La aparición del dolmen es vista como una rara oportunidad para que los arqueólogos estudien el círculo antes de que desaparezca bajo el agua nuevamente. También es interesante para los turistas visitar el sitio, así que si estás interesado en esto, reserva tu boleto lo antes posible. Las asociaciones históricas y turísticas locales han abogado por mover las piedras, mientras que otros creen que el dolmen debe permanecer en su ubicación actual debido a razones culturales y también históricas. Número 14 En los últimos años, el lago de agua dulce más grande de China, el lago Poyang, se ha secado gradualmente debido a la escasez de lluvias y el impacto de la presa de las Tres Gargantas. Como resultado, surgieron los restos de un puente de piedra que data de la dinastía Ming, que gobernó China entre 1.368 y 1.644. El antiguo puente ubicado en la provincia de Jiangxi estaba hecho de granito y tenía aproximadamente 2.930 metros del arco. Se estima que tiene casi 400 años de antigüedad y el puente fue construido para facilitar el transporte y el comercio en la región durante la dinastía Ming. Se cree que fue un vínculo crucial entre las partes norte y sur de China, conectando las provincias de Jiangxi y Hubei. El puente también es conocido como la gran muralla de piedra debido a su impresionante longitud y construcción. Fue construido utilizando una técnica única en que las piedras de granito se encajaron entre sí sin cemento ni mortero. Esta técnica específica también se usaba comúnmente en la arquitectura china antigua. Además, fue diseñado para resistir inundaciones y otros desastres naturales en la región. Número 13 ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían los soldados romanos en el pasado? El embalse de Asconchas en España fue creado en 1948 al inundar el asentamiento romano conocido como Aquis Quercenis. Si bien partes del asentamiento fueron ocasionalmente visibles durante todo el año a medida que los niveles de agua subían y bajaban, la reciente sequía ha hecho que todo el sitio arqueológico sea visible por primera vez en décadas. Construido en el año 75 después de Cristo y abandonado alrededor del año 120 después de Cristo, el asentamiento sirvió como un fuerte temporal y refuerzo militar mientras los romanos construían la cercana carretera Vía Nova. Perdido en la historia, el sitio fue redescubierto en la década de 1920 por un arqueólogo local que comenzó las excavaciones. Sin embargo, cuando se construyó una planta de energía hidroeléctrica río abajo, el sitio se inundó y se convirtió en un embalse. Otros descubrimientos en el sitio incluyen los restos de una casa de baños romana, un templo y una gran área residencial. El sitio también contiene varias estructuras defensivas, incluyendo muros y torres, lo que indica que el asentamiento estaba fuertemente fortificado. ¿Te imaginas cómo era este fuerte temporal cuando estaba lleno de soldados romanos? Número 12 Las estatuas de Buda fueron reveladas en el río Yangtze, en el suroeste de China debido a la sequía y una ola de calor. Las estatuas fueron encontradas en la parte más alta del arrecife de la isla llamado Foyelian en Chongqing. Una de las estatuas representa a un monje sentado en un pedestal de loto. El río Yangtze es el tercer río más largo del mundo y una fuente vital de agua para China, proporcionando agua potable a casi 400 millones de personas. La disminución de los niveles de agua ha causado que hasta 66 ríos en 34 provincias de Chongqing se sequen. También han llamado la atención de entusiastas y turistas. Gu Yunfeng, un hombre que escuchó sobre el surgimiento de la isla una vez sumergida, decidió nadar hasta la isla para ver las estatuas de 600 años de antigüedad. Él dijo, no creo que volvamos a experimentar esto una vez que el nivel del agua regrese, así que estoy aquí para verlo. Esta es una cultura que nuestros antepasados nos dejaron. Número 11 En 2022, un equipo de arqueólogos alemanes y kurdos descubrió una ciudad de 3.400 años de antigüedad que una vez fue parte del imperio Mitangni, ubicado a lo largo del río Tigris en Irak. El asentamiento se reveló cuando los niveles de agua cayeron rápidamente debido a la sequía extrema en la región, llevando la ciudad a la superficie desde las aguas del embalse de Mosul. Se cree que la ciudad fue un centro importante del imperio Mitangni, que abarcó partes de la actual Siria, Irak y Turquía también. La ciudad incluye un palacio y varios edificios grandes, incluyendo una fortificación masiva con murallas y torres, un edificio de almacenamiento monumental y un complejo industrial. Los investigadores también descubrieron cinco recipientes de cerámica que contienen un archivo de más de 100 tabletas cuneiformes. Estas tablas cuneiformes se remontan al período Asirio Medio, poco después de que un terremoto destruyera la ciudad de 1.350 a.C. El equipo arqueológico realizó excavaciones conjuntas de salvamiento en el sitio en enero y febrero de 2022. Estaba bajo una inmensa presión de tiempo para excavar y documentar partes de la ciudad grande e importante lo más rápido posible antes de que se volviera a sumergir. 10.2022 fue un año de sequías en muchas partes de todo el mundo. Sin embargo, la sequía que afectó a Europa reveló una flota de 20 buques de guerra nazis que se habían hundido en el río Danubio durante la Segunda Guerra Mundial. Estos barcos pertenecían a la flota del Mar Negro de Hitler y fueron hundidos en 1944 durante la retirada del ejército alemán de las fuerzas soviéticas. La flota consistía en docenas de buques de guerra y algunos de ellos todavía tienen cañones, torrentas, puentes de comando y mástiles rotos. Se cree que muchos más barcos están enterrados bajo los bancos de arena del río. Los barcos hundidos se encuentran tanto en la parte serbia del Danubio como en el país vecino de Rumania, con estimaciones de hasta 100 barcos en todo el río. Según el ministro de transporte Belimir Trajilovich, hay alrededor de 10.000 explosivos escondidos dentro de los restos expuestos, lo que representa un peligro significativo para cualquiera que entre en contacto con ellos. Número 9. La Isla Mormón es un pueblo fantasma que se sumergió debajo del lago Folson en California después de la construcción de la presa Folson en 1955. Sin embargo, debido a las sequías de los últimos años, el nivel del agua en el lago Folson ha bajado lo suficiente como para revelar los restos de la ciudad de la era de la fiebre del oro. La ciudad fue fundada por buscadores de oro en la década de 1840, incluido un grupo de mormones voluntarios que ayudaron a la Guerra México-Americana de 1846 a 1848. Una vez fue un asentamiento de alrededor de 2.500 personas en 1853, con 4 hoteles, 5 tiendas generales y una próspera zona comercial. Los restos descubiertos de la ciudad incluyen cimientos de edificios, ladrillos, cerámica rota y clavos oxidados. Desde entonces se ha convertido en una atracción popular para los visitantes que quieren ver los restos de la ciudad. Sin embargo, se les pide a los visitantes que no tomen artefactos y que dejen solo las huellas. Número 8 Cabal Spín es un sitio arqueológico ubicado en el Parque Nacional Nong Kulen en la provincia Sien Reap, Camboya. Este lugar es conocido como el Valle de los Mil Lingas. El sitio está situado a lo largo de un tramo de 150 metros del río Stunkabal Spín. El lecho del río y las orillas del río están cubiertos con cientos de lingas que representan al dios hindú Shiva y Yonis, la contraparte femenina del linga. Estos lingas están ingeniosamente tallados en las formaciones de arenisca en el lecho del río. Se creía que los lingas y Yonis santificaban el agua del río que luego fluía hacia Angkor y sus templos. Cabal Spín también representa varias esculturas de figuras mitológicas hindúes incluidas representaciones de Shiva, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Rama, Hanuman y animales como vacas y ranas. Las esculturas fueron creadas durante los siglos XI y XII bajo el gobierno del rey Suryabarmán I y el rey Udayatyaabarmán II. Los lingas y esculturas permanecieron ocultos bajo las aguas del río Stunkabal Spín durante siglos hasta que se revelaron cuando el nivel del agua bajó durante la estación seca. El investigador francés Jean Bourbet los descubrió en 1969. Exploró el área durante la estación seca cuando el nivel del agua era bajo, exponiendo las intrincadas esculturas que habían sido previamente sumergidas debajo del río. Número 7 La grave sequía en España ha provocado el resurgimiento del pueblo perdido de San Roma. El pueblo se sumergió en 1963 cuando se construyó una presa cercana, pero la sequía ha causado que el nivel del agua en el embalse baje, revelando las ruinas del pueblo entonces. En el sistema fluvial Ter Llobregat, el principal suministro de agua de Barcelona, los embalses han disminuido a solo el 27% de su capacidad. Esto ha llevado a los funcionarios a advertir sobre la necesidad de medidas de emergencia para conservar el agua. A medida que el pueblo de San Roma resurgió, una iglesia del siglo XI, un cementerio vacío y los cimientos de otros edificios se hicieron visibles. El pueblo también se cree que fue abandonado en el siglo XV debido a un brote de peste, pero más tarde fue habitado de nuevo. Casi 60 años sumergido, el redescubrimiento del pueblo ha traído a visitantes interesados en explorar su historia y arquitectura también. La sequía en España también ha llevado al redescubrimiento de otros pueblos y estructuras que han estado sumergidos, incluido el pueblo de Mirones sumergido en la década de 1950 y revelado en el año 2017, y el pueblo de Mediano sumergido en la década de 1970 y revelado en el año 2019. 6. Las cataratas del Niágara se encuentran entre las cascadas más grandes y famosas del mundo ofreciendo una vista impresionante. ¿Pero sabías que fue deshidratado por el ejército de los Estados Unidos en 1969? El lado estadounidense de las cataratas fue desviado al lado canadiense durante varios meses por parte de un proyecto masivo de deshidratación para evaluar la erosión del lugar. Esto se hizo para eliminar las rocas acumuladas en la base de las cataratas, que habían reducido a la mitad la altura de las cataratas desde 1931. Este proceso se repitió en 2004 para reemplazar dos puentes. Los ingenieros construyeron una presa temporal entre el lado estadounidense del río Niágara y el extremo oriental del Got Islan, deteniendo el flujo de agua. Hay varios mitos y leyendas sobre lo que podría estar oculto debajo de las cataratas del Niágara. Uno de los más populares involucra a la Doncella de la Niebla, un barco de vapor que operaba cerca de las cataratas en el siglo XIX. Las cataratas no están completamente secas, pero el proceso de deshidratación permitió a las personas ver la pared rocosa desnuda de las cataratas del Niágara. Número 5 Aproximadamente 800 esqueletos fueron descubiertos cuando el antiguo lago congelado conocido como Rokkum Lake fue expuesto. El lago Rokkum está situado a una altitud de más de 5.000 metros en las montañas del Himalaya en la India. El origen de estos esqueletos había sido durante mucho tiempo un misterio. El análisis del ADN antiguo de 38 esqueletos reveló que pertenecían a tres grupos genéticamente distintos. Un grupo de 23 individuos tenían ancestros dentro del rango de los asiáticos del sur actuales, mientras que 14 de ellos tenían antepasados típicos de la región del Mediterráneo Oriental. La datación por radiocarbono indicó que estos restos datan del 800 a.C. a 1800 a.C. Sin embargo, también hay muchas teorías sobre el origen de los esqueletos del lago Rokkum. El folclor local describe una peregrinación al santuario de la diosa de la montaña Nanda Devi realizada por la compañía Real. Otras teorías sugieren que los esqueletos eran los restos de un ejército o un grupo de comerciantes atrapados en una tormenta o víctimas de una epidemia. Número 4 En 2022, la sequía también reveló un antiguo palacio y una ciudad en Irak. La disminución de los niveles de agua en un embalse en el norte de Irak expuso ruinas que datan del Imperio Mitagni, que existió desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. El sitio conocido como Kemune fue excavado por un equipo de arqueólogos iraquíes y alemanes que pudieron excavar parcialmente 8 de las 10 habitaciones dentro del complejo. El equipo también descubrió 10 tabletas y ladrillos cuneiformes utilizados como baldosas. Una de las tabletas indica que el sitio podría ser la antigua ciudad de Sakiku, mencionada en otros documentos, lo que sugiere que la ciudad existió durante al menos 400 años. El descubrimiento de este antiguo palacio y ciudad es significativo, ya que arroja luz sobre un imperio relativamente desconocido que se extendía desde la región del Mediterráneo Oriental, en la actual Turquía y Siria, hasta la parte oriental del norte de Irak. La mayor parte de lo que sabemos sobre el imperio proviene de la correspondencia entre los reyes de Mitanni y Egipto y Asiria. Número 3 El lago Mead, ubicado en Nevada, ha experimentado una grave sequía en los últimos años, lo que ha llevado a una caída significativa en los niveles de agua. Los niveles de agua más bajos han llevado a descubrimientos inusuales en el fondo del lago, incluidos algunos elementos intrigantes. Uno de los descubrimientos más interesantes son los restos de un avión B-29 Super Force 3, un artefacto históricamente valioso que cuenta la historia de la zona. El avión se estrelló en el lago en 1948 y la cabina permanece intacta hasta el día de hoy. Otro descubrimiento son los restos de una planta de cemento que jugó un papel crucial en la construcción de la presa Hoover en la década de 1930. La planta había sido enterrada previamente bajo 35 metros de agua, pero se está volviendo más visible a medida que el lago continúa secándose. Además de estos descubrimientos, se han encontrado otros hallazgos interesantes, incluido naufragios, barcos de pesca y embarcaciones turísticas. A lo largo de las orillas del lago también se han encontrado muchos objetos pequeños, como juguetes de plástico y tapas de botella, pero también se encontraron restos humanos en barriles, lo cual es bastante inquietante. Número 2 La última vez que se drenó el canal de Saint-Martin francés fue en 2001. Sin embargo, 15 años después volvió a suceder. Esto reveló varios objetos escondidos bajo el agua, incluyendo bicicletas, carritos de compras e incluso una pistola. Este fenómeno captó la atención tanto de locales como de turistas, quienes quedaron fascinados por los tesoros hundidos del canal. Canal Saint-Martin es un popular destino turístico en París conocido por sus pintorescos puentes y bancos arbolados. El canal fue construido originalmente a principios del siglo XIX para proporcionar agua dulce a la ciudad y transportar mercancías, pero hoy en día se utiliza principalmente para el turismo y la recreación. Varios carritos de compras de supermercados locales fueron encontrados en el canal, probablemente abandonados por personas que los habían robado. También se descubrió una pistola en el canal, lo que provocó una investigación de la policía local para determinar si se había utilizado en un delito. Además de artículos modernos, algunos artefactos históricos fueron desenterrados durante la sequía, incluyendo monedas antiguas y fragmentos de cerámica. Número 1 Bombay Beach es una pequeña comunidad ubicada en la costa entre el mar de Saltón, un lago de agua salada en el condado de Imperial, California. Se formó por una inundación en 1905 y una vez fue un popular destino turístico. Sin embargo, el mar Saltón se redujo debido a la sequía y el desvío de agua, lo que llevó a un aumento significativo en el contenido de sal. El creciente contenido de sal causó una disminución en los peces y otras poblaciones de vida acuática en el mar, creando un hedor que alejó a los residentes y también a los turistas. Como resultado del deterioro de la condición del mar Saltón, Bombay Beach se ha convertido en una ciudad fantasma, con muchas empresas y terratenientes privados obligados a abandonar la zona. La población de la comunidad disminuyó de 366 en 2000 a 231 en el año 2020. A pesar de las condiciones sombrías, Bombay Beach también se ha convertido en un atractivo para artistas y exploradores urbanos que se sienten atraídos por las estructuras abandonadas de la ciudad. Un festival de arte anual llamado la Bienal de Bombay Beach también se celebra en la ciudad, lo que ha ayudado a atraer a más visitantes. ¿Qué crees que se encontrará en el futuro? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.